Hola chicos, soy un poquito de nueva serie que se llama Tares y por razón hoy lo estoy grabando acá primero porque no me deja grabar en Minecraft Poké Edition en normal y segundo si ven que pasan anuncios porque éste te anunció claramente ya después me lo bueno creo que no me lo anuncio porque ya no tengo internet, bueno me quité el internet para que no me den anuncios y bueno ya vamos con el vídeo let's go! ya estamos chicos y bueno vamos a empezar a matar a nuestros zapatitos de lo feo de esta cosa que miren los ojos de los zapatitos aquí en mi ojo, what's up? no veo nada parece que acá esto no parece que no nos da nada porque no nos da comida y eso ya es un problema chicos eso es un problema que no nos da comida es un problema grande vaya porque no se porque no nos da comida yo me estoy flipando y yo siempre que si lo mato me da comida no entiendo ah si es que si tengo que matarlo con espada dije oh my god no me da comida ah uy si pasó acá voy a tener que voy a tener que voy a matar una voy voy a ver ya acá hay que hacer mis traceres se llaman reducir tracer y si quieren más vídeos de la serie tienen que suscribirse y apoyar un buen like activen la campanita y podemos hacer más vídeos porque lo primero que tiene que decir es que si le gusta, al final si no le gusta este tipo de contenido, para que el baile y dice que en la siguiente me deja de la 1 al 10, si le gusta el video, si es uno bueno o si y si no le gusta, no hago mas videos de esto a ver si ya tengo 3 maderas, vamos a hacer un, que necesito un horde ahora mismo, me voy a hacer la madera, me hago un pico me hago un palo, me hago un hacha bueno chicos vamos a picar, porque ya, pero primero ya me estoy muy bien de hambre hicimos que esta madera y a ver vamos roca, bien esta muy bien porque, porque osea, acá te puede confundir las texturas chicos a ver que agregamos creo que estaba arriba donde, ah no, el desierto esta un poquito mas parecido a donde, por ahora mismo estoy picando porque, había un desierto nadie lo ha dado, creo que había un desierto banana o asi, por suerte que no estaba vamos a meter esta vaca chicos ni siquiera me olvido de esto yo no puedo comido corre no puedo correr no puedo correr hay visto los mismos sonidos me encanta, esto es una copia, no se quien la creó porque no vi lo crearon en... voy a tener que cocinar mas, eh, tengo que cocinar madera guana, 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 eh, madera guana, eh, madera guana 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 vamos a ver si no aparezcamos en una isla chicos y que aparezcamos en una isla, morimos por siempre y paso la primera vez que maté un pecho si quieres más videos de este, ya dije no importa si quieres más videos de este, estilo de forma de mini-crack me voy a cortar el juego y que me lo deje grabar que me lo deje grabar y no me va a dejar grabar no me va a dejar grabar y no me va a dejar grabar y que me lo deje grabar y que me lo deje grabar si podemos que bien, así pero tengo la idea chicos, no subo tanto videos de acá pero no sé porque tengo tanta tierra ya se me acaba el pico chicos, si quieres lo digo tengo un pico dije, mejor no subo nada porque por hacer un video o un video un canal que no hay nadie me voy a costar un palo ya se acaba eh... balibori buru nanan nanan eh... hoy chicos, si viene algo que yo no me di cuenta díganme en los comentarios que me salta la 20 otra cosa que me di cuenta conozco de estos juegos eh... vamos a ver un... bueno le voy a traer el fake que ya... me dice que casi en los primeros videos que hice fue como... como... como hacer... bueno eso como... como se nota cosas como se nota cosas eh... en como instalar en como comer tu logotipo de canal que... si tuvo visitas o no yo pues que no se si... si ya ven eh... ya... después le pongo una miniatura ya... que hago videos miniaturas eh... muy fácil pero antes estaba ahí de estudio le dije no lo pasa era ir de estudio eh... se la tiene que estar eh... muy bien para poder miniaturar y si no les deja eh... tienen que poner ahí cuando... quieren cambiar el... después le explico ya le voy a explicar con otra cuenta porque tengo otra que no está verificada después le explico porque tengo otra que no está verificada tengo otra que no está verificada entonces le puedo mostrar porque esta ya la tengo verificada bueno yo creo que tengo madera eh... encima tengo roca tengo una espada esto y... pico eh... pico eh... no hacemos la... casa cerca de fauna sería mejor miren los ojos del cerro what ay... me dio miedo fuera te da miedo tremendo el ojo del cerro todo porque piensas que te va a comer la noche no... casa chiquitita ahí está jiji nooo nuestra casa está muy mal chicos nooo gracias arroz y decía el scope para que no se... y bueno no es bueno pero bueno pero es de que la madera mientras no se acabe está todo bien que... bueno me voy a buscar cama porque... ya necesitamos cosas si os pido no les hago de... un poquito... luxito es que... es que si... escucha... espera decen que no... pase lo que... pero muy bien chicos esperen decimos que no pase nada que no se tola que esto que no se tola que esto que no se tola... que no se tola que esto chicos no... 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 mira chicos todo se estindo... lo vieron no... eh... yo picando así... que no se era... es... dijeron... que no se tola... uuuhhhh... y tengo el resultado... que voy a hacer rara de ejemplo porque... eh... tambien pueden haber series con mis hermanos chicos eh... no de que no va a haber series que no va a haber con mis hermanos 2 en una línea pareciera que no teníamos que aparecer pero no perderme porque creo que no puso para mantener el inventario yo no me importa yo me voy a parís pero no importa porque encima no tengo ni amistad para ver aquí no puedo ver nada entonces ya cuando se va de día empezamos bueno chicos casi me muero chicos casi me muero tuvimos así yo quitamos el fondo video porque listo no sirven los comandos y era para ver si funcionaba con un nuevo computador porque ya dijo que si no funcionaba no iba a poder ponerse tanto que el UI para que se vea algo a ver voy a poner a ver espero que se vea chicos pero si no no sé perdón chicos pero que no sé nada de esto no sé tres mil no no hace nada chicos perdón porque no hace nada bueno vamos espero que estén este lugar en nuestra casa chicos bien bien estamos estamos de carbón carbón vegetal ya carbón de carbón este no chicos seguimos no ven nada pedón chicos porque no ven nada el suyo no tengo que abrir nadie tengo que abrir ya me voy a hacer una победa no 1 2 eran 6 pero ahora que son algo chicos que uno eee ya tuvimos un carbón vegetal vamos a hacer una anter hypert sins amigos Hay una invasión chicos, hay una invasión ¿Quién está ahí? Cerdito Bueno, no te pegué, perdón Hay una invasión chicos, miren ¡Feos! ¡No, no, no! ¡Toma por el agua! ¡Toma por el agua! ¡Hijo de! Chicos, me tengo por el agua, es un trito No vale Ay no, yo me voy Yo voy chicos, me hicieron mi casa Es un minuto que esta mañana ha pasado ¡Curre! ¡Ahí está! ¡Hola aquí, negro! ¡Hora aquí! ¡Pero que no, no hay novención! ¡Era el chicos! ¡Gala! ¡Nos helabamos! Ya se lo tiene y que le vamos a secar para que tengamos más novención Bien Voy a matar a... ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Lo feo que lo creen es que venimos, chicos! ¡Lo más feo que tengas que venimos! ¡Esa es por la mala suerte! ¡Gracias su artudo! ¡Que haces su artudo! ¡Que haces su artudo! ¡Que haces su artudo! ¡Uy! ¡Que no muera! ¡Yo pensaba que iba a morir! ¡Era el que me haces su artudo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Era el feo! ¡Y acá son mis! ¡No me salen! ¡Mis! 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 ¡Encima no tenemos nada! ¡Nada de lana! ¡Eh! ¡No tenemos nada de lana! ¡Fuera! ¡No tenemos nada de lana, chicos! ¡Es normal! ¡Que no me ataque! ¡Chicos! ¡Yo no lo voy a mirar! ¡Encima no tengo calabaza! bueno vamos a subir acá a nuestro colchito el refugio de un niño pero es que chicos como crees que me refugio de 20 son mis gemelinas vaca muérete a cocinar a la vaca veamos que no venga nadie bien lo voy a mirar dejame traer en el bar feo bueno bueno chicos ya un cuarto igual hasta acá el video de hoy chicos espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejen un buen like hasta la próxima chau chau let's go